Una de las peores pesadillas para cualquier padre de familia puede ser el no saber dónde están sus hijos en un determinado momento. A veces los niños se van de excursión escolar con amigos o familiares y siempre nos queda la preocupación de saber si están bien o si en realidad están en el lugar donde se supone que deben estar. Con la creciente ola de secuestros infantiles, el reloj localizador para niños con GPS ofrece la mejor solución que se ha presentado hasta el momento. Tiene más de 10 funciones pero 3 de ellas son realmente impresionantes. Veamos cuáles son. La función principal de este reloj es que puedes conocer la ubicación exacta de tu hijo en todo momento con tan solo instalar una aplicación en tu teléfono móvil. El reloj funciona con un chip con capacidad para conectarse a internet de la compañía telefónica de tu elección. Solo insertas el chip en el reloj, instalas la aplicación en tu teléfono móvil y listo. La segunda función más importante de este reloj para niños con localizador GPS es que puedes delimitar una zona de seguridad para tu niño. Por ejemplo, puede ser un jardín, una guardería, una casa, un restaurante o un área de juego específica. Si el niño llega a salir de los límites establecidos, el reloj enviará automáticamente una alerta a tu teléfono móvil. De esta forma podrás tomar rápidamente las medidas necesarias para investigar por qué tu hijo se alejó de la zona de seguridad. Y la tercera función más importante de este reloj es que tiene la capacidad de comunicación de dos vías. El niño al oprimir el botón de SOS puede enviar un mensaje de voz a tu teléfono móvil y tú también podrás responder a su mensaje. De esta forma podrás evitar cualquier falsa alarma o saber si la emergencia es real y si necesitas tomar alguna acción inmediata. Otras funciones incluyen apagado remoto. Esto significa que solo tú desde tu teléfono móvil podrás apagar el reloj. Historial de ubicaciones. Con esta función podrás llevar un archivo histórico con las locaciones donde tu hijo ha estado recientemente. El reloj también te enviará una alerta si tu hijo se quita el reloj. También cuenta con alerta de batería baja y alerta de emergencia de hasta 10 números telefónicos programables. Por estas y otras muchas razones, el reloj localizador con GPS para niños es uno de los mejores productos lanzados en los últimos años. ¡Gracias!